Con cariño, esta canción del recuerdo Para todos mis amigos Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Ya que el cielo se nos flore Quizás mañana y el sol No sufrirás más Quizás mañana nuestro llanto que te atarás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Con un ave que me torna a su unidad Verás que siempre volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das No sufrirás más Quizás mañana nuestro llanto que te atarás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorno a su unidad Verás que pronto volveré Y volveré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Y volveré Volveré Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas pillanar Nuestro amor renacerá Si señor, con todo cariño, el mariachi risardo, ayo No, con todo cariño, el mariachi risardo, ayo